A nivel regional fueron más de 700 millones de pesos los que entregó el Servicio de Cooperación Técnica Cercote de Tarapacá a 103 beneficiarios de los programas Capital Semilla Emprende, Capital Abeja Emprende y Crece Eje de Desarrollo de Iquique Alto Hospicio y de Pozo Almonte, que logró un número de 35 emprendedores beneficiados con estos recursos estatales. La entrega de los certificados se realizó en el Centro de Artes Escénicas CAE de Pozo Almonte y contó con la presencia del Secretario Municipal Gonzalo Vidal, además del Director Regional de Cercotec, Tarapacá, Patricio Burg León. Es una ceremonia muy significativa efectivamente porque es el espaldarazo al entregar la certificación a quienes emprenden un nuevo proyecto de vida, un emprendimiento, o a quienes mejoran o crecen su emprendimiento ya existente. Un esfuerzo grande en que el Ministerio de Economía, Cercotec y la provincia de Tamanucal, cada una de sus municipalidades, hace un esfuerzo, un seguimiento, charlas para que la gente sepa cómo participar. Aquí tuvimos el apoyo de alumnos de cuartos años del liceo, o sea, mucha gente que participó en que obtuviéramos los beneficios que hoy día estamos disfrutando de esta ceremonia. Lo importante y lo que queremos, ojalá en el futuro próximo, es que la participación de nuestra provincia y de nuestra comuna sea mejor en cuanto a resultados. Que tengamos algunas bases en que se premie el esfuerzo de la gente de la provincia de Tamanucal, que efectivamente tiene menos condiciones para competir que, por ejemplo, la gente de la provincia de Iquique. Entonces, de un total de casi 200 o 180 certificados que tuvimos oportunidad de estar presentes hoy día, del Tamanucal hubo bastante menos, 35. Y nos gustaría que las condiciones en que se compita el futuro cercano, permitan que nuestra gente, la que está tratando de emprender, tenga las mismas facilidades, o empareje la forma de competir con la gente de la provincia de Iquique, que tiene otro tipo de preparación y de cercanía a sus proyectos de emprender. El director regional de Cercotec precisó, esta es una tremenda iniciativa que tiene como objetivo verificar y diversificar la economía regional a través de los instrumentos que ofrece Cercotec, y que busca fortalecer la capacidad de gestión y reducir las desventajas de 103 emprendedores y microempresarios de Iquique, Altospis y Pozón Monte, a través de la asistencia técnica, acciones de marketing, planes de trabajo, inversión y desarrollo de competencias, para potenciar el crecimiento de las pymes o su acceso a nuevas oportunidades de negocios. La verdad que no es necesariamente que salgan de estos programas, lo que salen el 60% es la empleabilidad que entregan hoy día las pequeñas y emprendedores de nuestro país, fundamentalmente. Son ellos los que entregan ese 64% de empleabilidad a nivel nacional. Hoy día, esos proyectos en los cuales nosotros participamos a través de Cercotec, y a través de otros instrumentos de fomento, por supuesto contribuyen a eso, contribuyen a que cada uno de los emprendedores y pequeños empresarios de nuestra región se potencien, crezcan y puedan generar aún más empleo. Por eso, que nuestro presidente Piñera nos ha pedido encarecidamente que sigamos potenciando cada uno de estos proyectos, cada uno de estos emprendedores y los apoyemos directamente a ellos. Los apoyemos con iniciativas, los apoyemos con capacitación, los apoyemos con todo su desarrollo de sus planes de trabajo, sus planes de marketing, por supuesto, también con recursos. Y eso es lo que hoy día estamos entregando. Estamos entregándole a más de 35 beneficiarios en proyectos tanto del CRECE, Eje de Desarrollo, como también el Capital Abeja y el Capital Emprende, que están destinados en primer lugar a aquellos que están ya formalizados, como es el caso de los CRECE, que reciben cerca de 6 millones de pesos, y en el caso de los Emprende y de los Abeja, reciben cerca de 3 millones y medio, que también, por supuesto, al término de todo este proceso, tienen que estar formalizados. Capital Semilla y Capital Abeja Emprende son fondos concursables que ofrece Cercotec para el apoyo de la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidades de participar en el mercado. Cofinancia, un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de negocio, mientras que CRECE Eje de Desarrollo es un fondo concursable destinado a potenciar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Apoya la implementación de un plan de trabajo que incluye acciones de gestión empresarial, es decir, asistencias técnicas, capacitación y acciones de marketing, para el fortalecimiento de competencias de los empresarios y empresarias, así como el financiamiento de inversiones.